Hoy, amanece tan temprano y no te encuentro Entre las sábanas blancas que contemplan mi desvelo Hoy, pie se plomo por si me amenaza con volver a enamorarme Pero luego me rechazas y ya lo sé Que es en sus brazos donde hoy tú te resguardas Que su boca descarta la que te herida la piel Y tu alma, esta vez, otra vez No soy nadie para juzgar lo que ha pasado Tú la eliges a ella y yo me enfado Pero es que lo prometiste No soltarme la mano Y ya lo ves Que no consigo diarte por más que me empeño Pesa de este amor sin dueño Que me dejó el alma rota Y las ganas de volar por dentro No se olvida tan fácil si algo es verdadero Te abandona la cortura Y te desata la armadura del tiempo Y solo queda el coraje Y las ganas de volar por dentro Y las ganas de volar por dentro Y las ganas de volar por dentro O a ver Gracias por ver el video.